Oye Oye ¿Qué es lo que piensas? Que yo me muero Me muero por ti Oye Quiero que sepas Que el tiempo borra Todo sufrir Dale Tú Llegaste a mi vida Abriste una herida No existe sufrir Dale Tú Vigiste en mi mente Y dentro, muy dentro De mi corazón Oye Oye ¿Qué es lo que piensas? Que yo me muero Me muero por ti Oye Quiero que sepas Que el tiempo borra Que yo me muero por ti Oye Que yo me muero por ti Que yo me muero por ti ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que piensas? Que yo me muero por ti Oye Me muero por ti Me muero por ti Oye Quiero que sepas Y el tiempo borra Y el tiempo borra Todo sufrir Oye 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 Coincente